¡Vamos! ¡Vamos, peso de milaneso! ¡Hola, Ana, Ana! Llegué a la aduana, a la aduana. Sí, sí, acá estoy. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿De dónde viene? Vengo de Europa de ver los partidos de la Copa. Traigo mucha ropa y en el avión tomé sopa. ¿Y cómo le fue? Viento en popa. Bueno, dígame, ¿trajo algún bulto? Sí, traje dos bultos, dos bultos. Este es para Víctor Bulto Morales. Y este lo compré en el Festival de Bultos. Bueno, ¿y qué más trajo? ¡Ah, qué traje, qué traje, qué traje, qué traje! ¡Ah, vi! ¡Traje un traje! ¡Ja, ja! ¿Y trajo algún cinturón? No, cinturón no, porque yo uso tiradores. Mire, 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 son dos pibes, mire cómo están. ¿Con qué energía, con qué energía pasa? Bueno, evidentemente no tiene ningún objeto de contrabando. No. Pero, ¿por ahí tiene algún objeto electrónico por ahí escondido? Eh, usted me dice un aparato electrónico, aparato electrónico. Sí, traje, traje un aparato, un aparato a poner. A ver, muéstremelo. ¿Cómo no? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Mire qué aparato! ¡Hacía algo, acía algo, acía algo, acía algo! ¡Ja, ja! ¡Buenísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos hombres bobos! ¡Sí!